Cristiano Ronaldo hace su regreso con el Manchester United en la Europa League y lo hace de la mejor manera, marcando un gol. Después de todos los rumores que hubieron desde Inglaterra que probablemente Cristiano no volvía a jugar con el United, en el transcurso de la semana Ronaldo y Ten Hag limaban asperezas, dejaban todas las polémicas atrás y el portugués alineaba como titular este jueves ante el Sheriff. Cristiano estuvo buscando su gol, en la primera mitad tuvo esta ocasión que no pudo conectar y que fue interceptado por el portero. En la segunda parte Ronaldo marcaba pero en fuera de juego, un gol anulado que provocaba la bronca de Cristiano que no lo podía creer y pateaba el balón a la tribuna como muestra del cabreo que tenía. Parecía que el gol se le negaba a Cristiano que tuvo que esperar hasta el minuto 81 para dar su grito de gol en su regreso con los Diablos Rojos, cabezazo que atajaba al portero y daba rebote. Cristiano que no se desatendía de la jugada estuvo atento para rematar nuevamente y esta vez si gritar su gol y lo festejaba con su gesto de estar dormido. Cristiano marcó su gol y el uso vuelve a sonreír con el Manchester United. Finalmente el Manchester ganó con un abultado 3-0 ante el Sheriff. Talo, Rashford y Ronaldo marcaron los goles para los Diablos Rojos que están clasificados a la siguiente ronda de la Europa League y en la última jornada deberán disputar el liderato ante la Real Sociedad para ver quién pasa directo a los octavos y quién juega a los dieciséisavos de final.